Música El Colegio Pumagüe Temuco cuenta con certificación ambiental en nivel de excelencia. Esto, producto del trabajo que llevamos hace varios años, demostrando por ejemplo hábitos en el reciclaje. Por eso es muy importante que nuestros estudiantes sigan apoyando al medio ambiente, ya que nos necesita más que nunca. Es por eso que armamos esta campaña y hemos recibido algunas iniciativas, pero necesitamos aún más. Los invitamos y esperamos sus ideas, como también invitamos a los demás colegios a sumarse. ¡Anímate a participar! Música Música Música